La trágica comedia italiana de los Canigia sumó un nuevo capítulo a puro grito, escándalo y terror. Esta vez el desmadre fue mayúsculo entre la cándida Charlotte, su polémico novio y su delirante hermanito, a tal punto que por poco terminan todos picando piedra en el penal de Sierra Chica, ¿viste? En el cumpleaños escandaloso de Charlotte Canigia. A ver, cuando vos ves un animal de cuatro patas, con hocico, cola y ladra, evidentemente estás frente a un perro. ¡Claro, boludo! Ayer después de haber hablado con Logan, le advertimos a Logan. Logan, no sé qué puede llegar a pasar con el cumpleaños de Charlotte. Él dijo, no sé si voy a ir, si no voy a ir. Peripipí, peripipí. De este programa se le advirtió de la relación de Charlotte con un jugador de fútbol. ¿Viste cómo somos nosotros? De la categoría de... ¡Hació gol, ven, sí! ¿Vos conocés a un futbolista del Victoriano Arenas? Dale, ponelo. No. Que se llama Leo Parragués. ¿Qué es este tipo? Te cuento, si no lo sabés, él estuvo con Charlotte festejando y tomando cerveza. ¡Uy, loco, pinté una fresca! Hasta altas horas de la noche cuando estuvo en Buenos Aires. Una guachapiola que se pone bien loca. Supongo que te habrá contado porque sos el novio. Ella no toma cerveza, eso es lo raro. Pero bueno, sos el novio y te tuvo que haber contado. Qué mala leche vos, eh. A mí me contó que estuvo con el hermano toda la noche. Bueno, el hermano se llama Leo, en este caso. ¿Cómo te quedó eso, eh? Vayas o no vayas al festejo de cumpleaños de la noche, vos seguís siendo el novio de Charlotte y la vas a estar esperando en el hotel. Yo le voy a estar haciendo el aguante y estamos bien. Y yo le voy a querer siempre a ella, ella a mi mujer. Marido y mujer. Lo que digan, lo demás no me interesa. Si no hay foto, no hay un video, no hay algo, no hay por qué pensar que hizo eso. Todo terminó en un escándalo. Impacto. Fiesta de cumpleaños, escándalo con Charlotte, gritos y empujones en la madrugada de Villa Carlos Paz. ¡No me voy a tu vieja! Loan sacando a los pellones a un invitado de Charlotte. La cuestión es que ayer cuando se mostró acá una captura que daba a entender que Charlotte estaba enojada con Loan, esa captura me llegó por Emanuel Unrein, que es un amigo de Charlotte Canicia. Muy amigos. Él fue a la fiesta, cuando quiere ingresar aparece Loan, le dice vos mostraste una captura en informadísimos, haciéndome quedar mal, te podés ir de acá. La cuestión es que Charlotte le decía no, vos quedate, peleas, idas y vueltas, se va Loan enojado, Charlotte también se queda enojado. ¿Sí? Entra Emanuel y empieza toda una discusión por los invitados de Charlotte Canicia. ¡Bruto, poco hombre! ¡Es maravilloso! Estamos viendo las imágenes donde el polaco con buena onda intenta acercar a Charlotte con Loan, se acerca a Charlotte en una primera distancia, Loan es el que se saca la remera y se aleja como cortándose solo y grabando su show. ¡Buenísimo! Luego el polaco quiere volver a acercarla a Charlotte. Y Charlotte dice no, no, pará, si él me rechazó una vez no va a ir de nuevo a abrazarlo y luego a bailar con él. ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Y el detalle de lo ocurrido entre estos tres impulsivos personajes es realmente alarmante. A ver, papá y mamá Canicia, si mandan una niñera con cama adentro urgente, por favor. A mí me cuentan que previo a eso hubo una charla entre Loan y Alex, en la cual Loan se lo veía mucho más fraternal. Como que lo quería abrazar a Alex, como que estaba todo bien, y Alex lo sacaba. ¡Stop, stop, stop! Lo que me cuenta la gente del boliche es que estaba imparable. ¡No firmes, va, caco! ¡Salí, no firmes! ¡No firmes! ¡No, basta, Pablo! Y ahí interviene policía, seguridad. Tito, tito, tito. Empiezan todos a tratar de pararlo a Alexander y dicen que estaba incontrolable, que no lo podían parar. No lo pueden parar. Ya esta mañana hay una denuncia en la policía aquí de Villa Carlos Paz por parte de un seguridad del boliche, que acusa que hasta casi lo tiran del balcón. Estaba completamente colmado de autos, con lo cual para salir tenías que hacer maniobras, tenías que salir despacio, tranquilo, con lo cual no lo hicieron y por eso también chocaron autos. Hizo un quilombo, Pablo, no sé lo que hizo acá, ¿viste? Estaba bien en la comisaría y me parece que iba a parar 15 minutos más o menos, pero bueno. Cuidado. La denuncia ya está tomada y falta nada más terminarla e imprimir y ya. Nacho, agarrate los pantalones. Y para rematarla, el propio Alex terminó dando testimonio público de las secuelas del altercado. Bueno, mensaje de Alex Canigia, si aparece tu hermana así y ella no quiere hacer nada al respecto, me gustaría saber cómo actuarían. Una foto sería del brazo de Charlotte Canigia, con la marca y con este mensaje, Alex Canigia lo que está haciendo es acusar... ¿Otra vez? ...otra vez a Loan de haber agredido a su hermana. Triste, tan triste. Triste, tan triste.